Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, Gonzalo Saraire es mi nombre, les invito a suscribirse y a darle click en la campanita, ya lo saben, bueno vamos a recorrer lo que es la FIT Feria Internacional de Turismo 2023, estamos acá en la Rural Ciudad Autónoma de Buenos Aires para vivir todo lo que es la Feria Internacional Latinoamericana de Turismo. Quiero ser libre y disfrutar sin exigirme nada más, quiero entregarme entera sin dudar Estoy dispuesta a darte más de lo que ayer te pude dar y que tu boca me lleve a volar Ya no quiero pensar, ven llévame a soñar Si la vida se me va, ya no habrá que lamentar Me iré con esta sonrisa y no habrá por qué llorar Mucho tiempo ya perdí, pretendiendo ser feliz Complaciendo a todos, olvidándome de mí Hoy ya no quiero hablar de amor, hoy no hablará mi corazón Será mi cuerpo quien tenga el control Será mi cuerpo quien tenga el control Ven y se puse en mí otra vez, borra este sabor de mi piel Quiero olvidar, hoy quiero enloquecer Ya no quiero pensar, ven llévame a soñar Si la vida se me va, ya no habrá que lamentar Me iré con esta sonrisa y no habrá por qué llorar Mucho tiempo ya perdí, pretendiendo ser feliz Complaciendo a todos, olvidándome de mí Y si la vida se me va, ya no habrá por qué llorar Y si la vida se me va, ya no habrá por qué llorar Me iré con esta sonrisa y no habrá por qué llorar Si la vida se me va, ya no habrá que lamentar Me iré con esta sonrisa y no habrá por qué llorar Mucho tiempo ya perdí, pretendiendo ser feliz Complaciendo a todos, olvidándome de mí Y si la vida se me va, ya no habrá por qué llorar 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 ¿Puedo pasar? 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 La ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.